¡Que viva Colombia! Colombia es Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol, siente la alegría, vive la emoción, disfruta la vida con los pies de amor. ¡Que viva Colombia! Esta es una fiesta que no podrás olvidar, siéntete en tu casa, vamos a pasar la vía, y después de todo te vas a querer quedar, una mano amiga hallarás. ¡Cámina, ve! Colombia es Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol, Colombia es café, siente su volcón, vive nuestra fiesta, ¡Colombia es amor! ¡Colombia es Caribe y el Pacífico! ¡Fue! 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 Suenen los silbatos, grita, cántase feliz, disfruta la vida, vive en paz, y no te vengas, da todo por tu país, que al final el triunfo brillará. ¡Fue! 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 ¡